En estos pasillos desfilan 220 alumnos del Colegio Concepción de Daniel Flores. Aquí las condiciones no son las mejores para recibir lecciones y tener un buen rendimiento. Las empinadas rampas dificultan el cumplimiento de la ley 7600 y el estado de las aulas no es el mejor. Este es el Colegio Concepción de Daniel Flores, fundado desde el año 2005 y al que le urge una mejora. Ahora, justamente ese cambio podría llegar el próximo año, pues en este terreno se construye el nuevo colegio que promete mejores condiciones. En este espacio de 21 mil metros cuadrados se construirán 10 aulas, un salón multiusos en este sector y un poco más abajo una cancha de fútbol 5 con césped natural que de momento estaría al aire libre. Bueno, esto es un proyecto que se ha venido gestando hace mucho tiempo, digamos, y para las comunidades de acá yo lo defino como un sueño, sinceramente. Porque ya la gente incluso no lo creía, digamos, esto es un proyecto que se ha dicho tantas veces que se va a iniciar y se va a iniciar que de alguna manera la gente ya estaba un poco desilusionada. Entonces en realidad la gente todavía no se lo cree, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Todos los días en mi caso yo vengo aquí a la construcción y como le digo, lo defino como un sueño, en realidad ver ya las condiciones que vamos a tener acá comparado con lo que estamos ahorita en este momento. Con un nuevo centro educativo también se espera de parte de la dirección del colegio un cambio de actitud de los alumnos, en el entendido que en ocasiones no contar con condiciones óptimas puede bajar el ánimo de los estudiantes, algo que esperan eliminar el próximo año. Bueno, yo creo que aquí tiene que haber un cambio significativo en esa parte, digamos, porque el componente motivacional, como usted lo menciona, pues es muy importante a la hora de estudiar. Obviamente no es lo mismo estar, digamos, en un colegio donde no existe tanta identificación, porque la misma infraestructura no está ni siquiera delimitada, digámoslo así, con un espacio que se puede decir este es el colegio, ¿verdad? A ya estar en estas condiciones donde pues vamos a estar con un colegio completamente nuevo, ¿verdad? Y el cambio va a ser completamente radical, obviamente. Además, la intención es que los jóvenes de la comunidad encuentren todas las comodidades para estudiar y que se detenga el fenómeno que ha golpeado a la institución, ya que muchos optan por ir a estudiar al Colegio Técnico Profesional de Platanares o al Colegio Nocturno de Palmares. Ah, sí, por supuesto, de todas formas, bueno, yo tengo muchas expectativas a futuro, la idea mía es quedarme por bastante tiempo por acá y, este, bueno, yo quiero en realidad convertir este colegio posiblemente en uno de los colegios más atractivos de Pérez de León. El espacio se presta, tenemos, no solamente viene una infraestructura nueva, sino que el área, que son 21 mil metros cuadrados de terreno, este, nos permitiría, digamos, pensar en proyectos de embellecimiento y de zonas verdes muy atractivas, que en realidad conviertan el colegio en un lugar, digamos, que el estudiante se sienta cómodo, ¿verdad? No solamente que venga a recibir sus lecciones, sino que también sus ratos de esparcimiento sea en un lugar apropiado. Y por si aún no lo sabe, también se implementará un aula de cómputo. Claro, eso es importantísimo. Una de las deficiencias que nosotros hemos tenido como institución es que muchos de nuestros estudiantes no tienen las condiciones en sus hogares, digamos, para tener ese contacto con la tecnología tan necesario hoy día. Aquí, pues ya nosotros vamos a contar inmediatamente que tengamos el colegio con laboratorios portátiles que se van a estar trabajando en las aulas, especialmente en el área de español y matemática, y cuando haya disponibilidad también en otras asignaturas. El costo total de la obra supera los 640 millones de colones.